Primera parte. Visión de conjunto. Capítulo primero. Los orígenes. La palabra epistemología que literalmente significa teoría de la ciencia es de reciente creación. Si la palabra es nueva, lo que designa también lo será. Sin duda, cualquier filosofía incluye determinado concepto del conocimiento. Por ejemplo, el Taitetos de Platón ya expone en sentido amplio una teoría de la ciencia, tal como lo indica su subtítulo Peri Epistemes. A partir del siglo XVIII, la palabra ciencia tomó un sentido más estricto y más preciso, el que entendemos cuando actualmente hablamos de la Academia de Ciencias. De la cultura científica. De las aplicaciones de la ciencia. Etcétera. Los antiguos filósofos podían intentar determinar en qué condiciones un conocimiento de la naturaleza debía satisfacer para poseer las características de certeza íntima y de validez universal, las únicas que permitían que se considerara propiamente como una ciencia. Pero el único medio para saber verdaderamente lo que sería esta ciencia era ante todo hacerla. Aún en el siglo XVII y tras el decisivo impulso dado por Galileo, la nueva ciencia permanece insuficientemente desligada de la filosofía. Con Newton y Descartes, la ciencia aparece bajo el nombre de principios de la filosofía. En Inglaterra hasta fines del siglo XIX, la expresión natural, filosofía, seguirá designando a la física. Inversamente, la palabra alemana ciencia, es decir, Wissenschaft, ha conservado siempre algo del sentido más amplio, con el que antaño se confundía con la de filosofía. Por ejemplo, la ciencia, a la que apela la metafísica futura, que podrá presentarse como ciencia, en Kant, o la filosofía como ciencia rigurosa, en Husserl, es evidentemente una ciencia distinta a la de los sabios. Por ello, cuando quieren precisar su sentido más restringido en que franceses e ingleses toman generalmente en la actualidad la palabra ciencia, los autores alemanes se ven obligados a veces a buscar otros términos. Así, Guy Frey, en Philosophie und Wissenschaft, p. 33, Stuttgart, 1970, distingue entre Wissenschaftflisch y Wissenschaftshausen. Por consiguiente, aunque ofrezcan más de una observación interesante para el epistemólogo, no pueden considerarse obras de epistemología el novum organum, ni la gran instauración de las ciencias de Bacon, el discurso del método de Descartes, la reforma del entendimiento de Spinoza, ni la búsqueda de la verdad de Malerange. Ya se acerca más al sentido actual el libro 4 del ensayo sobre la inteligencia humana de Locke, y en especial la respuesta que le da Leibniz en sus nuevos ensayos. En el siglo XVIII, la obra que mejor predice lo que será la epistemología es sin duda alguna el discurso preliminar a la enciclopedia de D. Allenbert. A comienzos del siguiente siglo, se consideran precursores el segundo volumen de la filosofía del espíritu humano, de 1814, de Dugald Seward. El curso de filosofía positiva, a partir de 1826, de Augusto Comte, y el discurso preliminar al estudio de la filosofía natural, de 1830, de John Herschel. Pero hasta el segundo tercio del siglo XIX no aparecen y lo hacen de manera casi simultánea las dos obras fundamentales con las que, aunque la palabra no existiera, podría comenzarse a hablar de lo que hoy llamamos epistemología. Una de ellas se refiere a las ciencias formales, lógica y matemáticas. La Wissenschaftler, de 1837, de Berhard Bolzano, y la otra relativa a las ciencias de la naturaleza, la filosofía de las ciencias inductivas, de 1840, de William Welwell. Sobre la epistemología de estos autores, Berg J. Bolzano, Logik, Almwist, and Wiesker, Estocolmo, 1962, y Blanchet R. Le Rationalisme Wern, Alcane, París, 1935. La palabra Wissenschaftler, que Bolzano menciona al comienzo de su obra, merece ser examinada. Literalmente corresponde en alemán a lo que quiere decir en un castellano inspirado en el griego epistemología, como teoría de la ciencia. Y sin embargo, ambos vocablos, el alemán y el castellano, o el inglés epistemology, no son exactamente seudónimos, habiendo conservado el primero de sus orígenes más antiguos un sentido más amplio que el que ha tomado el segundo, que se forjó para designar una disciplina más estricta. No siempre es muy distinto del de la palabra Erkandstorie, que significa teoría del conocimiento en general. Y tiene pues un carácter mucho más filosófico. Incluso se ha extendido más, ya que hacia 1800, Fichte eligió esta palabra, Wissenschaftschler, para designar la exposición, o mejor las sucesivas exposiciones, de toda su filosofía. A pesar de que en la segunda mitad de su obra abarque un campo más amplio, Bolzano considera la palabra Wissenschaftschler en un sentido más concreto, aquel que Wissenschaft designa propiamente el conocimiento científico, excluyendo cualquier otra forma de conocimiento. Con gran minuciosidad y rigor, su estudio se centra en nociones fundamentales de la lógica, como las de analítica y derivación. Así, anuncia el estilo y anticipa algunos de los problemas que se encontrarán en nuestra época en los trabajos de metalógica. Recordemos que actualmente, tras haberse formado para casos especiales las palabras metamatemática y metalógica, se llama metaciencia el estudio que va después de una ciencia y que trata de ella, tomándola a su vez como objeto y preguntándose a un nivel superior sobre sus principios, fundamentos, estructuras, condiciones de validez, etc. La epistemología, que es una reflexión sobre la ciencia, con este título, entra a formar parte de la metaciencia y sólo se distingue de ésta por algunos matices. Generalmente, la metaciencia se preocupa por tener el estilo y el rigor de la ciencia y sólo la practican los sabios especializados, mientras que la epistemología, en relación con la ciencia, es un poco más amplia y todavía conserva, a pesar de sus esfuerzos para atenuarlo, un carácter filosófico más o menos marcado. Aunque englobe en una teoría de las matemáticas que no tiene nada de original y en su momento ya se encontraba algo retrasada, las investigaciones de Wewell se centran esencialmente en las ciencias inductivas. Su propósito era renovar el novum organum, teniendo en cuenta lo sucedido durante su intervalo. Bacon creía haber trazado el programa que las ciencias inductivas debían seguir, pero sea cual fuere su genio, no podía prever cómo iban éstas a formarse. Después de más de dos siglos de presenciar el desarrollo y la expansión de estas ciencias, era hora de sustituir el concepto a priori de la naturaleza de las ciencias inductivas por un concepto basado en el análisis de los procedimientos que estas ciencias inductivas emplearon. Wewell inaugura así el método histórico crítico que, para la epistemología, será una de las vías de aproximación más fructuosas. Trata directamente el estudio histórico y el crítico y sólo ante la amplitud del sujeto se decide a separarlos, publicando primero la historia que servirá de base a lo que poco después será la filosofía de las ciencias inductivas y manteniendo siempre un estrecho contacto entre ambas. Como indica el título completo de la segunda obra, Philosophy of the Inductive Sciences Founded Upon Their History De la escala de las ciencias intenta deducir para cada una de ellas las ideas fundamentales sobre las que se basa y los procedimientos mediante los que se construye. Dos de las obras epistemológicas más significativas que pronto van a aparecer seguirán el camino abierto por Werroel. Junto a estas dos obras maestras hay que mencionar al menos los trabajos de Helmholtz cuya reflexión epistemológica se extiende por una amplia escala y también en el campo más restringido de la fisiología La Inducción La Inducción La Etude de Medicina Experimental La Claude Bernal Sobre Cornot De La Herpe Jade De Leorold Et du Hazard Le Realisme Critique Cornot París 1936 Sobre Madge Bourbier Art Le Pensé de Ernest March Ginebra 1923 En primer lugar la de Antoine Agustin Cornot a quien no es exagerado considerar el mayor epistemólogo del siglo XIX Tras su essay sur les Fundements de la Conscience Human et sur les Caractères de la Critique Philosophique 1851 Su trité de Les Chiments des Ideas Fundamentales dans Les Chiments et dans l'Historie 1861 Por su planificación e incluso por la expresión de la idea fundamental que aparece en el título evidencia la influencia de Wehrle aunque en él la alusión a la historia sea menos sistemática Uno de sus méritos es haber colocado en primer plano y entre estas ideas fundamentales la idea de azar Durante mucho tiempo considerada opuesta a la idea de ley y ajena a la ciencia De ella da una definición que será célebre La intersección de dos series causales independientes De esta manera parece haber presentido la gran importancia que iban a adquirir en la ciencia contemporánea los datos estadísticos y las probabilidades Indudablemente es menos directa la influencia de Wehrle en Mach que pertenece a la generación siguiente No obstante su obra Dear Mechanic Anne Jurer et Wehrling 1883 Duradera y ejemplar Es también la inspiración histórica crítica tal como lo indica explícitamente el título de su traducción francesa La Mechanic Etude Historic et Critique de Desmond Development En esta obra se encuentra una crítica exacta de los absolutos de Newton crítica que ha separado y en parte inspirado la mecánica relativista de Einstein No hay que olvidar tampoco que por influencia de Mach va a surgir con el Círculo de Viena una de las principales corrientes de la epistemología de este último medio siglo Hacia 1900 momento en que se ponen seriamente en duda algunos de los principios de lo que pronto va a llamarse ciencia clásica se desarrolla el gran movimiento llamado de crítica de las ciencias Esta crítica dirigida contra el dogmatismo cientificista y llevado a cabo por autores de formación científica se centra esencialmente en la naturaleza de las leyes y teorías de la física Recordemos tan solo los nombres de H. Poincaré P. Duan Guy Maulhard y A. Le Roy en Francia los de Mach y Oswald en Alemania y los de C. S. Peirce y K. Pearson en los países anglófonos En la misma época la crisis de los fundamentos abierta por las antinomias de los conjuntos obligaba también a los matemáticos a preguntarse por los principios de su ciencia En este trabajo de elucidación iban a destacar Guy Frege en Alemania y B. Russell en Gran Bretaña Debido a esta unión entre lo científico y lo filosófico unión vivamente exigida por el mismo estado de la ciencia y que la especialización científica debido al desarrollo de aquella había distanciado cada vez más la epistemología estaba constituida como disciplina original y de hecho fue este estado el que iba a consagrar su nacimiento